Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, partidazo en la Bundesliga entre el Dortmund y Bayern Múnich que finalmente lo ganan los Bávaros 2-3, bueno en ese momento no acaba el partido pero estamos sobre tiempo extra pasó una jugada realmente lamentable, un susto tremendo, Julian Brand cayó desmayado en el campo de juego sobre el minuto 65, un golpe terrible en la cabeza, ¿qué pasó con el jugador? ¿cómo se encuentra? te vamos a contar detalles de qué pasó con Julian Brand en ese compromiso esto pasó pocos minutos después, invictos desde México, detalles Julian Brand salió inmovilizado en una camilla en el partido entre Dortmund y Bayern Múnich el jugador alemán sufrió un golpe durísimo en la cabeza tras un choque con Dayot Upamecano no sé si lo dije bien, disculpen, se vivió un momento de mucha tensión pero se marchó consciente ojalá no sea grave, está en el hospital, esperemos que esté bien otro dato, este es fútbol, Julian Brand no pudo continuar el partido entre Dortmund y Bayern el futbolista alemán sufrió un golpe en la cabeza tras un choque con Upamecano fue atendido consciente en el Cigna Park gran imagen que nos deja la página F Deportes Julian Brand en el Dortmund con Bayern tuvo que abandonar el césped inmovilizado recordemos que Julian Brand fue el que anotó el primer gol del Dortmund el segundo lo anotó el androide Haaland pese a la potencia del golpe, pudo abandonar el césped consciente así que eso nos deja un poco tranquilos, salió despierto pero no pudo continuar, está camino al hospital y bueno amigos yo me despido, Bolavit, que susto, Julian Brand choca cabeza con Upamecano sale inmovilizado en la camilla en el clásico de Dortmund ante el Bayern señores se acaba el partido, 10 minutos de adición, sigue el partido 2-3 está realmente de infarto este compromiso esperemos que Julian Brand salga de todo esto y se recupere prontamente si es un nuevo amigo suscríbete y no olvides dejarle un like al video me apoyas bastante, nos vemos, chao chao hoy vamos, chao hoy vamos, chao hoy vamos, chao